Personal de Fiscalización, Serenazgo y Policía de Tránsito de la Banda de Xilcayo Realizaron un operativo en diferentes puntos de la ciudad para constatar los lugares públicos que son usados por empresas de transportes y otras unidades que se agrupan en paraderos informales Ello ocasionó la reacción airada de los conductores de las unidades de pasajeros No tiene sentido, o sea, con qué derecho vienen ustedes y traes prensa todavía porque no estamos hartos, hemos mandado a prensa, hemos mandado a mucha gente ahí para que veas el sentido, si quieres te demuestro, porque ustedes tienen fiscalización hay un video que fiscalización tiene que les está diciendo que no, que no, que no es posible porque es de ahí, es una casa esta, no tienes paragiro, no tienes, no tiene sentido ni hablar del tema porque yo no sé por qué ustedes le ponen a haber dado un permiso primero dice, le dan el permiso, después en la observación sé qué sentido tiene, yo no sé cuál es el sentido que ustedes vengan acá y nos vengan a fiscalizar a nosotros y nos quieren poner papeleta porque no, no, no la veo ni siquiera hay una marca de raya para ponernos a discutir aquí El representante de una de las empresas formales dijo que no tenía sentido que las autoridades lleguen con la prensa ello los molestaba porque si nos ponemos a discutir con normas, con normas vial hermano, te apuesto que aquí sale esperadín todito porque no tiene sentido si yo te miraba, si de ese siempre, si siempre ¿por qué? ¿por qué no empiezas a fiscalizar allá adelante y vienes acá? y te vamos a dar todita la razón no es un momento hermano, no, no, tú no puedes, tú no puedes fiscalizar a los que ya tienen un permiso o los que están todos en regla ¿con dónde? hay como tres, cuatro para leer no, vete a mirar ahí, esa empresa está en la que está, es una casa o sea, ¿qué sentido tiene? y encima vienes trayendo prensa David, ese es c***o porque tu trabajo, de ustedes tu trabajo no tuviste sentido si no traes prensa nos molesta esto porque queremos trabajar y ustedes, en vez de entendernos a nosotros vienen c***o no, no tiene sentido no le estamos diciendo que no traes le estamos diciendo que no, no pero al mismo tiempo hacer esto lo que usted trae prensa, hermano, nos molesta porque queremos nosotros no formar, tratamos de forma que cada día más porque no va a tener sentido de ustedes su trabajo si es que ustedes no traen prensa en esta oportunidad solo dejaron notificaciones señalaron que para la próxima multarán a las personas que infrinjan la ordenanza en diferentes puntos del distrito porque lo que queremos nosotros como municipalidad es que las cosas estén en orden porque se está viendo aquí en nuestra comunidad que con la verdad los carros y los motocars se estacionan como quieren solamente venimos a prevenirles para que ellos podrían poner en orden las cosas y trabajar tranquilo como empresa el trabajo que estamos haciendo ahorita no es parte de fiscalización es parte de tránsito lo que queremos nada más es poner en orden las cosas para que nuestra ciudad pues se embellezca pero en forma ordenada asimismo el funcionario refirió que existen paraderos informales que lo único que hacen es causar desorden sabido es que cada conductor conoce las normas de tránsito lo que se los pide es a ellos cumplir con los reglamentos de tránsito y no van a tener ningún problema porque este trabajo que estamos haciendo es solamente preventivo después ya viene la policía porque de la policía es un trabajo de lo que es el ordenamiento de la ciudad ahora con respecto al tema del permiso de circulación y el permiso que ellos tienen para operar en vías provinciales el permiso lo otorga la provincia ahí no nos competen nosotros finalmente dijo que lo único que buscan es ordenar la ciudad vamos a seguir por esta y la otra semana en forma preventiva seguido de esto ya la policía va a hacer su trabajo con las personas que definitivamente se estacionan lo principal es que aquí queremos el orden vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Gracias.